El diputado del departamento de Arauca, Andrés Janzola, le ha solicitado a Lidear que inicie un plan de alivio para los deudores morosos. Hasta el momento el gerente Lidear no le ha contestado. Dice el líder político que lo que se está buscando es que se inicie a comienzo de año este plan de alivio para que así tengan más tiempo para pagar. El diputado del departamento de Arauca, Andrés Janzola, ofició al Instituto de Desarrollo de Arauca y Lidear para que realice un plan de alivio a los deudores morosos. Hasta el momento el gerente no le ha respondido su petición. Desde el año pasado vengo gestionando con Lidear, con el Instituto de Desarrollo de Arauca, un plan de alivio que se realice a todas las personas que hoy se encuentren en mora con esta entidad. Esto con el fin de ayudarlos, hay que tener en cuenta que en el 2020 pues inicia una pandemia, el año 2021 pues también siguió siendo afectado el comercio, las diferentes empresas a nivel departamental y con ello buscamos que haya un beneficio para ellos, para estas personas que hoy se encuentren en mora o que estén atravesando un difícil momento y no se vean abocados o llegue en el caso de empezar un proceso judicial. Entonces la idea es que la Junta Directiva de Lidear se reúna, aspiramos que a más tardar a mediados de marzo ya se hayan reunido para que este plan de alivio sea ya una realidad y una solución para todas las personas que lo requieren en este momento. El diputado Arauca, Andrés Janzola, solicitó al Instituto de Desarrollo de Arauca y Lidear la información de cuántas personas están colgadas con sus cuotas. Esta información no la tendría en este momento, es una información que también ya solicité a la entidad para saber cuántas son las personas que deben en este momento. Aspiro a tenerla pero hay diferentes arremiaciones como los arroceros que sí me buscaron, los comerciantes que están pasando por una difícil situación y que requieren de este plan de alivio. El líder político manifestó que hasta el momento el gerente Lidear no le ha contestado la petición hecha por el diputado. El oficio fue erradicado el día 18 de febrero, aspiro a que apenas tenga una pronta respuesta se lo haré saber. En este momento nos hemos reunido extraoficialmente por así decirlo con el gerente Ramón Santander, él tiene voluntad pero también me aclara que dependemos de esa junta directiva. Yo creo que es un clamor dado como representante de los araucanos que solicito, pero también debemos buscar la manera de gestionar diferentes, de las diferentes arremiaciones y diferentes personas para que sea una realidad. Uno que pasará de primero al tablero al recinto de la asamblea departamental de Arauca a control político será el gerente de Lidear. Estamos esperando iniciar las ordinarias, entrar con los compañeros diputados, ver a quiénes vamos, a qué entidades vamos a iniciar un control político. Claro está que si lo requiere vamos a hacerlo nuevamente, recuerden que Lidear ya ha tenido tres o cuatro controles políticos y si se amerita pues obviamente la asamblea departamental está dispuesta a adelantar ese control a Lidear como tal. Lo que se busca es que el plan de alivio por parte de Lidear inicie a comienzo del año para que así tenga más tiempo en ponerse al día sus deudores morosos. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!